Hoy llegamos al barrio Santa Teresita y conocemos a una joven emprendedora. Hablamos de Romina Cáceres que nos muestra su alfarería romana. Y la verdad que surgió debido a la crisis de la pandemia a inicios de la cuarentena. Con mi novio teníamos la idea de emprender un negocio, ya que teníamos un dinero ahorrado. Y bueno, decidimos apostar a lo que es la alfarería. Sabemos que la alfarería es un arte y es muy solicitado. ¿Qué variedad de productos nos ofrecen? Y tenemos diversos decorativos para el hogar, como que son los juegos de pared. Tenemos tejas pintadas, contamos con loros, colgantes. En los patios también contamos con algunos decorativos para jardín. ¿Así también cuentan con planteras? Sí, tenemos distintos tipos de planteras, diferentes tamaños, colores y diseños. Para el gusto del público. ¿También agendan pedidos para los viveristas que empiezan recién con sus viveros? Sí, agendamos pedidos de acuerdo a lo que ellos nos van pidiendo. Nosotros vamos trayendo y le hacemos también precios especiales. Bueno, ¿a partir de qué precio encontramos una planterita? Vemos que tenemos gran variedad. Y a partir de 5.000 contamos con las tuneritas y 5.000 para arriba, dependiendo del tamaño y del diseño. ¿Y los cuadros también para adornar en estas fiestas? Muy lindo, tenemos cuadros con paisajes muy decorativos. Sí, contamos con diferentes cuadros especiales para decorar ahora que llega la Navidad y el año nuevo. ¿Puedo mencionar el costo de los cuadros por ejemplo? Y tenemos a partir de 30.000, también contamos algunos de 15.000. Y dependiendo también del tamaño y diseño, va variando el precio. Excelente, totalmente accesible. Entonces invitamos a la gente a que visite la Frería Román. Sí, ya lo esperamos y los precios están súper accesibles para decorar un poco lo que es nuestro hogar. Excelente. Y bueno, ¿quién te ayudó a emprender? Me imagino, como ya dijiste, tu novio, tu familia. ¿Algún agradecimiento que quieras hacer? Sí, quiero agradecer a mi familia por el apoyo de siempre y a mi segunda familia también, la familia Román. Y en especial a mi novio que me ayudó para abrir el negocio y empezamos desde abajo y ahora estamos, hace poco nos mudamos acá. Y esperamos ir creciendo de a poco, trayendo más novedades para el público. Excelente. Bueno, recordemos la ubicación y horario de atención. Y estamos en el barrio Santa Teresita de Cabañas, cerca del lavadero Román. Y estamos de las 7 hasta las 6 de la tarde. ¿Y cómo lo encontramos en las redes sociales también? Estamos en el Instagram como Alfarería Román y en el Facebook como Alfarería Román también. Estamos alzando todos los días en nuevos productos, nuevas variedades. Ajustándose al gusto del cliente. ¿Qué te gustaría decir como joven emprendedora, ser muy joven, vemos y ya te animaste a emprender? Sí, la verdad que les aconsejaría que no tengan miedo para emprender. Nunca luego se empieza desde arriba, siempre se empieza desde cero y lo importante es animarse a emprender y no tener miedo. Eso es lo que les aconsejaría a los jóvenes. Y bueno, una sugerencia también en esta época, que la gente quiera hacer algún regalo. ¿Qué sugerirías a tu cliente para obsequiar? Y sí, les ofrecería productos de juegos para decorar su hogar. También contamos con alcancía que regaló para niños ahora que llega a los Reyes Magos. También contamos con alcancía, algunas planteritas y eso. Excelente. Bueno, invitamos nuevamente y muchas gracias. Te deseamos éxito. Gracias a ustedes y les esperamos acá en Alfarería Román. Así conocemos a esta joven emprendedora, que por supuesto anima a todos los jóvenes a que se animen a emprender. Y les invitamos a que visiten Alfarería Román, en el barrio Santa Teresita. Cerramos un bloque más, agradeciendo como siempre a los auspiciantes que apoyan este bloque. Muchas gracias a Rectificaciones Figueredo. Pidero el Mango te ofrece plantas forestales, ornamentales y medicinales. Somiers Superdescanso, todo para moblar tu sala y dormitorio. Dulces Carmencita, los mejores dulces hechos con amor. También agradecemos al concejal Emilio Ortega por el apoyo siempre. Pidero Las Rosas, todo para adornar tu jardín. Agradecemos a Amita Novedades, te ofrece las prendas y accesorios. Pidero de plantas, cabañas. También agradecemos a la señora Esperanza Vargas, que te espera en el centro recreativo La Esperanza. Mundo de plantas, todo un mundo para tu jardín. También agradecemos a CF Novedades por recibirnos para cada entrevista. A Susana Benítez por el maquillaje y peinado. Y a Aramín Nais, que está por cuidar nuestras vidas. Volvemos el próximo sábado mostrándote toda la gente emprendedora de la comunidad de las flores cabanas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!